Gracias Señor, porque en la senda me has abierto una fuente de salud Para las almas que avanzan solitarias cargadas con su cruz Consuelo y esperanzas derramadas sobre aquellos que sufren más que yo Que sufren más que yo Que sufren más que yo Si ellos vuelven felices a la vida, ¿qué importa mi dolor? Llevar la paz al que de angustias muere Llevar la vida al que se ve morir Oh Señor, es la gloria que te pido Si tengo que vivir Gracias Señor, porque en la senda me has abierto una fuente de salud Para las almas que avanzan solitarias cargadas con su cruz Yo quiero ver que de mi pena brota un raudal infinito de piedad Para aquellos que nada en esta vida les puede consolar Acéptame Señor como una ofrenda A cambio de la paz y del amor Para aquellos que nunca recogieron en su vida una flor Yo quiero ver peroいて unaitis pron evangelique Lo que la piena es un libro Sí, te No te No te No te No te Gracias.